Se genera toda una polémica respecto a este tema, si las multas, si la foto multa, si el costo, si el no costo. Y la verdad que creo que estamos cambiando el eje de la discusión, porque la discusión debiera estar planteada en las muertes y en los accidentes de tránsito que vemos todos los días. Digamos, nos rajamos la vestidura cuando sucede un accidente de tránsito que le cuesta la vida a una persona, a un comprovinciano, a un salteño, o cuando vemos un accidente con heridos que van al Hospital San Bernardo y nadie hace el costo de lo que significa la reparación de la salud de esa persona. Y ahora queremos cambiar el eje de la discusión planteando de si los cinemómetros y la foto multa tienen un sentido meramente recaudatorio o no. A ver, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo, la sanción se produce cuando hay una infracción. Y acá lo que tenemos que hablar es precisamente de la enorme cantidad de infracciones que cometemos a diario todos, en general todos, los que conducimos un vehículo. Entonces me parece que es una discusión bizantina, es una discusión que no hace a la cuestión, lo que tenemos que hacer es precisamente lo que tenemos que cumplir, es la ley. De eso debiéramos preocuparnos por cumplir, respetar las velocidades máximas, de circular con las luces prendidas, de tener el cinturón de seguridad puesto, de aquellos que son motociclistas que vayan con el casco en su cabeza, él y las personas que lo acompañan. De esto debiéramos hablar del cumplimiento de la ley, del apego a la ley. Estamos trabajando ya con el presupuesto, el contador Avelaira, el secretario de Hacienda, ya mantuvo algunas reuniones informales, y obviamente nosotros tenemos que esperar que se fijen las pautas a nivel nacional del presupuesto nacional, que se fijen las pautas a nivel provincial, para saber cuáles son los recursos que vamos a tener disponibles, en función de los aportes que vienen desde el Tesoro Nacional, a partir de la coparticipación nacional, y de los aportes de la provincia a partir de la coparticipación provincial, para conformar el presupuesto con los recursos propios que tiene la municipalidad, y ahí armar el presupuesto. Eso se está trabajando, espero que en los próximos 30 días ya tengamos gran parte de la discusión dada, y diseñar... Y es la misma mecánica que la provincia, digo, también se juntan con los gremios municipales, después que la provincia acuerda con la pauta con sus empleados públicos. Ayer creo que Avelaira estuvo reunido con Pedro Cerrudo, avanzando con uno de los sectores gremiales que tiene dentro de la municipalidad, y ya hemos tenido contacto permanente con los otros gremios, así que nosotros... Como es una actividad diaria la de reunirse con los gremios, esto no... Entiendo que no vamos a tener dificultad, porque además ellos son conscientes de cuál es la realidad.